Chicos, 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 ya dentro de nada falta un día para que abran la beta de Black Ops 4, así que me han dado un código para sortearla, así que ya sabéis chicos, no sé cuándo lo voy a poner en el vídeo, así que el que sea más rápido es el que se va a llevar el código, ¿vale? Así que, bueno, pues, código de Black Ops 4 para este fin de semana, Play 4, el que sea más rápido se lo llevará, está, lo pondré durante la duración del vídeo, puede ser al final, puede ser al medio, puede ser al principio, lo que sea, chicos, así que el que sea más rápido se lo llevará. Muchísima suerte a todos y disfruta con el vídeo. ¡Pum! ¡Black Ops 4! ¡Incoming, joder, incoming! Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Call of Duty Ghost, estoy aquí jugando porque me habéis dicho que ha salido una actualización de 2 GB en Call of Duty Ghost y no sé, la verdad no tengo ni idea porque a mí, yo me metí en el juego y no me ha saltado nada de nada, ni me ha saltado actualización, ni nada por el estilo, así que, bueno, pues, estamos aquí jugando una partidita en baja confirmada, ya sabéis, en el mapa este de Strike Zone 24-7, que vaya campero, menudo camperaco había ahí, ¿eh? Y el Pau, tío, no se ha movido de ahí, ¿no? Puta, acojonante, pero bueno, vamos a quitárselos de esta partidita, ya sabéis, chicos, que yo siempre... Joder, tío, la peña como... como campea, tío, es acojonante, ¿eh? La peñita con las cosas estas de los C4 y tal, uf, ojito, ¿eh? Ojito al dato, ¿cuántas gente son? Vale, estamos ahí, hay dos, perfecto, no lo voy a coger, básicamente, porque paso de coger la chapa, sinceramente, lo voy a dejar ahí, para que duren más las partidas, obviamente, que si no, no dura ¡Hostia! ¡Ay, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Así que bueno, chavales, estamos aquí en Call of Duty, ya sabéis, este Call of Duty, que por cierto, este vídeo lo voy a subir el jueves, o sea, hoy 9 de... de agosto, coño, iba a decir septiembre, tú, con la tontería Hoy 9 de septiembre, chicos, de agosto, coño, me cago en la puta, no sé por qué digo... eh... no sé por qué digo eso, tú, la verdad Pero, tío, ¿qué pasa, tío? Pero, tío, la peña como que... ¿Celda, por favor? No me campeáis así, tío ¿Qué le pasa? Hoy es el Día Mundial del Camper, tío, es acojonante, ¿eh? La peña como campea, tío Increíble Vale, ese hombre, no quiero venir a la repetición Ahí arriba hay uno O está por aquí Está por ahí, efectivamente, coño, está por aquí Digo, coño, digo, eh... Está con lío de Montepillo, está con lío de Montepillo, a ti también Vale, así que bueno, chavales, estamos por aquí, que bueno, pues me ha dado la pica de jugar Digo, vamos a jugar un poquito, ya que han puesto la nueva televisión esa, la cual no la he visto Porque no me ha saltado nada de nada Así que bueno, pues nada, tendré que, no sé, que seguir jugando a esto Y a ver, chicos, por cierto, hoy, eh... como ya sabéis, es la beta Bueno, mañana es la beta de Call of Duty Black Ops 4, ya sabéis, ya lo sabéis todo Así que bueno, pues en este vídeo veréis un código, el cual estoy sorteando, ¿vale? Ya sabéis, así que darle bastante fuerte al vídeo, ¿vale? Porque es... ¿Lo ha puesto bien? Yo creo que sí lo ha puesto bien, ¿no? Lo pongo por aquí un momentito, ahora no puedo hacer dos cosas a la vez, chavales, un momentito Que van a venir todos por aquí, creo Si no me equivoco Tienen que venir todos por ahí, eh Es que me queda poco para el helicóptero Me queda poquito para el helicóptero y quiero sacarme el helicóptero, la verdad Vale, entonces mis compañeros están apareciendo por aquí Vale, están todos aquí Vale, por la espalda, por la espalda Uf, chaval, ¿y este hombre? Y este hombre zuelo me ha aparecido por aquí, por la espalda Como el que no quiere la cosa Como el que no quiere la cosa me aparece, tío Acojonante, ¿eh? Sin avisar, sin nada Te aparece por la espalda y te puede matar, ¿no? Obviamente Estoy viendo... Me voy a meter en camisa de once varas Pero efectivamente, era por eso Era por eso, es asqueroso, tío Las mierdas esas son asquerosas Así que, chicos, os pondré un código El cual lo podéis canjear, básicamente Para conseguir la beta de la beta 4 Y que sea más rápido, pues ya sabéis Lo que se lo lleva, ¿vale? Así de fácil Yo soy rápido y veloz Así que, bueno, pues Espero que os haya gustado Por supuestísimo Gracias a nuestro amigo José Gamer Que es el que me ha proporcionado el código ese de la beta Y, bueno, pues Obviamente es para Play 4 Y, bueno, pues Espero que lo disfrutéis a todos, chavales Vaya matanza que acabo de haber aquí Estos entes son malos Pero a la vez son pesados, tío Hay jugadores pesados Y después hay jugadores malos, ¿vale? Que lo sepáis en este juego Y aquí ya me estoy encontrando con gente muy pesada Porque no paran de campear De poner mierdas de los... De las cosas esas, como se llaman Que no sé cómo se llaman Las cargadas esas explosivas o algo de eso No tengo ni puta idea de cómo se llama, sinceramente Aquí va a venir uno Tío, alguna vez se pega un lagazo increíble El juego Algunas veces pega un lagazo bastante fuerte el juego El cual me preocupa Porque la conexión no se ve tampoco Si tenemos buena conexión o no Pero no me gusta Ah, bueno, aquí hay gente, creo Perfecto Me queda nada para la rachita Así me la puedo sacar Tiene que venir por ahí, seguramente Porque por aquí no hay nadie Por ahí tampoco Mi compañero no está apareciendo por ahí Están todos dentro, tío Pero paso de salir por ahí, tío Porque sé que me van a matar Y paso de que me maten, sinceramente Vale ¿Este no está por aquí? Pensaba que estaba por aquí Os lo prometo Bien Bien hecho, sí señor Vale, la torreta la voy a poner aquí La torreta por aquí Falta muy poco para que me saque la rachita Ahí está, perfecto Muy bien Ya me he sacado a racha Que es lo que yo quería, sinceramente Esto es lo que yo tenía ganas de sacarme Eh, te puedes morir, gracias Sigue por ahí, efectivamente No, mierda Uy, tío, qué de gente había ahí, chaval Vale, voy a tirar esto Voy a seguir continuando matando Que es lo que yo quiero Es lo que yo prefiero de este juego Sinceramente Y bueno, vamos a ver Qué tal se nos da Por supuestísimo Hostia, no me acuerdo, tío No me acordaba que por ahí había gente, coño Aparte es que ni lo he visto Me he cegado tanto Que iba por el enemigo Pero no lo he visto Vale, la partida va a terminar ya, por cierto Porque esto es baja confirmada Y pa Bueno, pues nada Treinta Ay, no me ha dado tiempo, tío ¿A cuánto ha sido? Treinta ocho Ni tan mal, chicos Ni tan mal Treinta ocho Una partida bastante rápida La cual, pues bueno Os he enseñado así Básicamente Lo que me ha parecido Porque Estoy viendo Estoy subiendo videos Diario todos los días Y bueno, pues estoy viendo Que va a salir una noticia De Ghost A mí no me sale nada Y era para deciros, chicos Por cierto, lo pondré en el título Para que lo sepáis El código De la beta De Call of Duty Black O4 De este fin de semana, chicos Espero que, bueno Pues mucha suerte El que sea más rápido Es el que se lo llevará Y bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Que os gustéis el vídeo Comentarme que ha parecido Y nos vemos, por supuestísimo En el próximo vídeo Adiós, chavales